Cada momento vivido se quedará en la memoria. Cada momento por vivir cambiará la historia. Best FM Now on Best FM Eloisa Rodarte, en vivo Best FM Bueno, ¿qué hacen en otros países cuando llega el año nuevo? Por ejemplo, en Venezuela, antes de que den las 12 de la tarde, todas las familias se reúnen en sus hogares y preparan una hallaca. Es como un pan de maíz con condimentos y rellenos especiales que se regala a los amigos durante la víspera del año nuevo. Y es una forma de reafirmar la amistad y de ser buena suerte para el próximo año. Y en Alemania se hace una ceremonia que es un ritual que consiste en supuestamente develar los misterios del futuro. Resulta que estos chicos funden plomo hasta que se hace líquido y las gotas plateadas se vierten en un vaso. Y bueno, después el plomo obviamente se vuelve sólido y alcanza formas extrañas que supuestamente pueden predecir el futuro. Esto lo hacen en Alemania. Pero bueno, hay muchísimos rituales para hacer esta noche. Háganlo que ustedes crean convenientes, siempre y cuando no dañen a terceras personas y sean divertidos. Es lo más importante. Así que no les deseo un buen año, un feliz año todavía porque todavía no se acaba el 2004. Espero que lo que resta del 2004, que se la pasen muy muy bien, que tengan un día extraordinario, que tengan una noche maravillosa también. Y ya el lunes les desearé todo lo mejor para el año que habremos comenzado el sábado. Pero, por lo pronto, disfruten todavía lo que queda de su 2004. Disfrútenlo lo máximo y pásensela muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Si yo lo hice rodarte, que descansen. Diviértense mucho. Los dejo con esto. Es con R.E.M. y se llama Everybody. No, es muy triste. Vamos a ponerlos algo más divertido para divertirnos, ¿no? Búsquete algo más divertido. Digo, es una canción muy linda y me encanta, pero no como para despedirme. El día de hoy, que todavía es 2004, busco otra canción más linda. Son las 12 de la tarde con 51 minutos exactamente. Acuérdense, sus chones rojos. Y acuérdense también de estrenar algo, ¿eh? Es importante estrenar algo la noche de hoy. ¿Cuál es esta? Válgame, Dios. Está bien. Quédense con esto. ¿Es Pressure of University of America o Buggles? Estos con Buggles, Video, Killed, Radio, Star. ¡Gracias! Diviértense y disfruten su 2004. Lo que queda de su 2004. Adiós. Video killed the radio star. They took the credit for your second symphony. Rewridden by machine on new technology. And now I understand the problems you can see. Oh, oh, oh. I met your children. Oh, oh, oh. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!